Con un divertido espectáculo de las artes escénicas inició en Granma la premiación del concurso nacional infantil tras agua en su 24ta edición, organizado por el grupo Agua, Amiga de los Niños y las Niñas, que convoca cada año el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, en saludo a la apuesta en vigor de la Convención de los Derechos del Niño y el Día Mundial del Agua. Pioneros de los municipios granmenses presentaron cerca de 100 trabajos alegóricos a la efeméride. 39 resultaron premiados en los diferentes géneros. Este año el tema fue más general, fue tanto del ahorro, la contaminación y la parte del cuidado e importancia del agua en todas las esferas de la vida, tanto en la educación como en la salud, en la familia, en la sociedad. Este concurso ayuda a la formación vocacional de todos los niños desde la edad de 4 años hasta 18, y así nos ayuda a preservar, a cuidar y a concientizar a las demás personas el cuidado sobre nuestro gran líquido preciado que sin él no podemos vivir, que es el agua. Destaca el municipio de Bayamo con 21 premios, seguido por Jiguaní, Yara, Pilón y Campechuela. Las obras en concurso referidas al cuidado y conservación del agua y su uso racional estuvieron referidas a las modalidades de décima cuento, poesía, historieta, composición, carta y dibujo. Los pioneros Ana Irma González Lara del municipio de Yara, Vanessa Cabrera Pupo y Anthony Cardoso Rosales de Bayamo resultaron multipremiados por su destacada participación en varias modalidades del certamen. El agua es un recurso muy importante para la vida humana. Yo me motivé a este concurso porque para mí fue un logro. Motivé a mis amigos de la escuela que participen en muchos concursos y a cuidar el agua. Yo le exhorto a que participen en el concurso porque participando en él pueden ver otras maneras de cuidar el agua. Es así que la vigésimo cuarta edición del concurso Tras Aguas del presente año estimuló la creación infantil de quienes se concientizan con la urgente necesidad de cuidar el agua como recurso natural imprescindible para la supervivencia del planeta Tierra y la impronta de aprovecharla de manera óptima. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!